Hola que tal chicos, bienvenidos a este mini tour de mi home studio casero Dejen mostrarles un poquito de lo que tengo por acá Hace poco hice algunos cambios y bueno Tenemos acá lo que es el Kemper Profiler Am Lo utilizo para grabar mis covercitos de rock en español, música en inglés, como amplificador, como multi effects Muy bueno, se los recomiendo a muchos chicos Por acá tengo mis monitores de audio que son los mismos, los KRK, Rocky V, Generación 3 Aún siguen batallando y vamos a darle uso hasta donde Dios quiera Por acá tengo lo que es una figura de uno de mis juegos favoritos de Playstation Que es The Last of Us Parte 2, este es Joel Me encanta mucho este personaje, me encantan los juegos de The Last of Us Así que espero que pronto hagan la parte 3 Por acá tenemos este monitor gaming que es de la marca Asus Es un monitor de 32 pulgadas, muy buenísimo Se los recomiendo mucho, es de 2K Pensé en no darle uso pero vi que esos fondos se ven muy bonitos Entonces dije yo, bueno, vamos a darle uso, vamos a tenerla ahí montada en el escritorio para que salgan los videitos La Canon Rebel T5i, ya he 8 años con ella Tengo este lente de 10 milímetros para algunas tomas más abiertas Y el de 24 milímetros que está en la cámara Este teclado multifuncional, inalámbrico para controlar 3 computadoras a la vez Mi interfase de audio para grabar la guitarrita, la Universal Audio, la Polo Duo Twin Se las recomiendo mucho chicos, es muy buena, vale la pena invertir por ella El Stream Deck, que lo tengo desactivado por hoy Tengo que configurarlo, pronto lo vamos a estar utilizando también La iMac del 2017, ya está viejita Pronto la vamos a cambiar Pero hasta ahora sigue dando buen rendimiento Mi nuevo micrófono de RAW, guardé el Shure SM7B He estado probando este, me encanta como suena Y se los recomiendo mucho También otra interfase de audio para grabar lo que son mis audiobooks Y algunos audios para algunos reviews que hago Este es el Tone X1 Lo he estado configurando acá, cambiándole algunas capturas Estoy esperando porque me llegue el segundo el día de hoy Así que pronto subiremos conversitos con ellos El Nintendo Switch para extraerme en lo que exporto el video Y el metrónomo para practicar un poquito con él También por acá tengo otras figuritas De Demon Slayer, el Tanjiro, Link de los juegos de Zelda Y por aquí atrás tengo algunas luces que no pueden faltar La Kill Eye Air del gato Aquí tengo la Mini Kill Eye Air también del gato Por ahí pueden ver la Facecam Pro Una cámara del gato El reloj que no puede faltar para estar pendiente de la hora Antes de irme a trabajar Y en este otro extremo tengo la otra Kill Eye Air del gato Muy buena, se las recomiendo Y detrás de mí también tengo otra Tengo estos discos duros externos de 4TB Cada uno para mantener siempre la computadora limpiecita Y que esté corriendo super fluido Así que chicos, esto fue el Mini Tour De mi home studio casero, de mi rinconcito Muy feliz con él Vale la pena invertir por lo que te gusta Así que chicos, nos vemos pronto en otro video Adiós